Haces 5 cosas y cuentas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el 5 te volteas a ver la vieja. Y te voy a mostrar esto acá. ¿Ok? Tú te vas a contar a ver la vieja a los 7 segundos. ¿Ok? Y cuando tú estés haciendo tu broma, que te sientas, que una de ellas te miras, la miras y le haces como, ¿sí o no? ¿Ok? Y... ¿Mosca con esta que también habla? Ajá. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Dilexión o no, que si te gustas no le gustas. ¿Le gustas? No, 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 no.